¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Le dio, le dio la... Es que ando buscando las pastillas ¿Cuáles pastillas? Ay, perdón Las pastillas para el colo, ¿usted no las agarró? No, no, le está Pero está bien Ah, pues mira, mija, este Muy bien, vale, muy bien Me pareció estupendo Mira, no era como en los tiempos nuestros Perdón Perdón Ya van Ay, Dios mío Es que se me salió el cassette Siga contigo Ya van, chico, chico Me está dando el alma Mira, muy bien, cantó usted bien afinada Un torrente de voz muy fuerte Yo la felicito, mija Siga así ¿A usted le gusta a Jenny Rivera? Sí, me gustaba como cantaba ¿Le gustaba, verdad? Sí, bueno, ok Señora Blanca ¿Qué hace? Carmen la que contaba 16 años Carmen la más hermosa de la playera Míreme, míreme, míreme Qué linda es Míreme Ay, perdón, perdón, mi amor ¿Qué está haciendo usted? Estoy haciendo la cena ¿La jareta? Este tiene cara de hambre Sí, una vez Lo ves y pato Y voy a hacer una ensalada Y voy a hacer una ensaladita también Mira, mi amor Este, hay una cosa, chico Que tú estás haciendo ahí en el personaje Que hoy, precisamente, vi Que estás cantando como con otro estilo Que no es el de Alejandro Fernández La voz está Pero hay unos matices que estás haciendo Que creo que son muy tuyos Eso fue lo único que vi Métete un poquito más con la voz Como canta el señor este Y te va a salir mucho mejor Te quiere La quiere con el huequito en el medio Míreme Esta se fría más rápido Yo le Yo le recomiendo Yo le recomiendo que se quite los anillos Porque si no, no le va a salir de ronda Cada vez que le da Así se fría más rápido Eh, profesor Euro Los compañeros lo han dicho todo Blancanieves Mira, tú tienes el casero ya de De Simón de la casa Bueno, guarda Blancanieves Ajá, ya, perdón, perdón, ya Guarda el celular Le iba a decir Le iba a decir Para que me firmara el casete Miren ¿Cuál? ¿El que se le salió ahorita? Este no Este no, miren, mijo Le voy a decir Que todas las veces que yo escuché A otras veces Bueno, Michael Que usted ha cantado hoy Me pareció más acertado En lo que es la imitación De la voz del señor Simón Díaz En lo que Hablan los compañeros Sobre lo que corre Bueno, Simón Díaz Hace esas cosas Lo hizo más La primera vez Esta vez lo hizo menos Pero Me pareció que de todas las veces Que lo ha hecho Hoy lo hizo mejor Vamos a ver Bueno ¿Qué es eso? Chico, pícame esa zanahoria ahí Dios Profesor, no le haga caso Por favor Soy vegetariano Blancanieves Mira Entonces Me la plancho un momentico Esta es la del marido Mira Mira A mí me gustó Mucho La puesta en escena tuya Si es por hacer la imitación De esta muchachita Bellonce Bellonce Usted se parece a la mamá De Bellonce Bueno Esa pese nieta mía Yo anduve por esos lados Mira Lo hiciste A mí me gustó Como lo hiciste Está bien la imitación Va por buen camino Sigue echándole pie Gracias Mira Caliéntame ese ajoporro ahí Mientras Que tiene la cabeza caliente Gracias Señora ¿Para dónde va? Con el champú calvozoy Comiendo muchas piracas Se puede lograr un cabello ¿Para dónde va usted? Es solo por benefición ¿Para dónde va usted? Voy a agotar esto ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se quedó pegado! Mira Mira Pero ayuda para recogir A ver No, ya va, ya va, ya va ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Ya va! ¡Ahora sí! Ya le quedó torcida Siéntese señora Siéntese De Blancanieves Mira Sigan escribiendo A través de Arroba Almoreno Mitael Ahí Que están nerviosos Están nerviosos Mira Ajá 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 Ustedes se llaman Para sacar los papelitos Ya va Que no puedo leer Por el temblereque Ok Vamos con Mirla Mirla Castellano Tres puntos ¡Tres! Elvis Crespo ¿Dónde está? Ahí está Al lado de Mirla Ajá Eje Ocho puntos ¡Ocho! Por fin se puede rubatear o no? Deme el pimentón ese Ajá ¿Quién me toca? El señor Luis Miguel Sí Luis Perdón Me cayó el cate otra vez Este Luis Miguel Seis puntos Seis para Luis Miguel Quica no me pongas nervioso Shakira Ya va Ajá Shakira Ay no estoy nerviosa Shakira Doce puntos ¡Doce! ¡Doce! ¿Quién es la otra? Este Viene Jenny Rivera Jenny Rivera Nueve puntos ¡Nueve! Ajá Ajá Atacame un pedacito ahí Me lo pones por favor Ay que nervio Este Alejandro El Fernández Cinco puntos ¡Cinco! Simón Díaz Diez puntos ¡Diez! Beyoncé Beyoncé No, no A placer No, no Este Mira Beyoncé Ay chica Me está dando el alma Beyoncé Siete puntos Siete Para Beyoncé ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.